Y ahora es momento de hablar de economía, vamos a continuar abondando en el tema del trabajo y vamos a sumar ahora los sindicatos, para ello ya está con nosotros el profesor Gustavo Rodríguez, licenciado en Economía. Gustavo, gracias por estar acá. Gracias de nuevo por abrir este espacio y poder compartir un poco lo que venimos dialogando con muchas instituciones en cuanto a la formación que aprendemos en la carrera de Economía. Claro, siempre es un gusto para nosotros que nos bajen el nivel, que todos podemos entender estos términos que a veces son tan abstractos, pero bueno, los sindicatos no son abstractos. No, casualmente, bueno, como veníamos charlando hace un rato y lo que venimos escuchando en todos los medios, estos sindicatos que son una asociación de trabajadores que se reúnen y deciden defender los derechos de quienes representan, que son los trabajadores, que son los encargados por una ley nacional, la ley 23.551, ya a fines de los 80 fue sancionada y aprobada, son los responsables de defender los derechos de los trabajadores. Hoy en día es como que está en vilo esto en la sociedad, muchos trabajadores no se sienten tan representados como lo deberían serlo. En este caso, por ejemplo, como escuchábamos hace un ratito sobre el tema de los trabajadores del Poder Judicial, de que están ejerciendo este derecho de reclamo porque se pone en jaque toda una imagen y detrás de esa imagen que viene aparejada la posibilidad de esta incertidumbre sobre su futuro en el trabajo. No, según comentarios de la gestión actual, entonces los sindicatos cumplen un rol importantísimo en la sociedad desde que fueron aprobados en cuanto a esto, la defensa del trabajador, la defensa de los derechos del trabajador. Son espacios constituidos por los mismos trabajadores, pero que hoy por hoy también se está desvirtuando o por lo menos la imagen se está desdibujando frente a los trabajadores de algunos sindicatos, porque hay un conflicto de intereses ya en muchos de ellos. Exactamente. Mira, si bien cuando uno analiza un poco la situación actual y pasada, uno ve que es necesario una actualización, un recambio, poder transformar algunas cuestiones en pos de beneficio para todos. Mejorar siempre el bienestar, no solo en este caso de los empleadores, de los empresarios, sino también mejorar el bienestar de los trabajadores. Bueno, siempre va a haber tensiones. Yo creo que ahí es donde se pone en juego la representatividad y el poder de los sindicatos, en que estos derechos no sean vulnerados. Y hoy en día, me parece, esto es una opinión personal, tiene que ver con una mirada un tanto más hacia el beneficio del empresariado que hacia el propio trabajador. El manual que venimos compartiendo sobre desempleo y trabajo, de estos dos términos están opuestos y que tienen tanto que ver, lo confeccionamos el año pasado y ya hablábamos de esto de, uno de los apartados decía que no hay que confundir, que disminuir los derechos de los trabajadores y en términos concretos, cuando se empieza a escuchar esta frase de la flexibilización laboral, va a ayudar a mejorar la situación económica del país. ¿No? Porque en una situación de crisis, como muchas veces se suele presentar acá en Argentina, no es la mejor salida disminuir los derechos de los trabajadores, ¿no? Como si los trabajadores no fuesen parte, ¿no? De esta sociedad que se pretende mejorar, en definitiva. Exactamente, ¿no? Digo, y los trabajadores como, yo creo que como el recurso productivo fundamental de toda cadena de producción, ¿no? Que es aquella que pone no solo las manos y los pies y el corazón para trabajar, sino también el intelecto y pone su vida muchas veces en juego. Entonces, creo que estamos necesitando una... ponernos a pensar qué tipo de país queremos construir y qué mirada le estamos dando a nuestra clase trabajadora, ¿no? Insisto, ¿no? Necesitamos como una actualización, todo un recambio. Digo, estamos viviendo una época, casualmente vengo de una reunión con el Secretario de Emprendedores y PYME de Nación, del Ministerio de Producción de la Nación, donde nos manifestaba, ¿no? Esta necesidad de empezar a empoderar al ciudadano o al trabajador desde los emprendimientos propios que puedan generar nuevos trabajos, porque el avance tecnológico, por un lado, viene en detrimento de la fuente de trabajo actual, pero que viene con posibilidad de generar fuentes de trabajo futuro. Entonces, por un lado está esto, pero bueno, también nunca hay que perder de vista esto, ¿no? Que los trabajadores son la base que sostiene la economía del país. Son los que, en definitiva, terminan consumiendo su salario en el sistema económico nacional, son los que generan que una PYME pueda empezar a funcionar, son los que generan que el mercado de barrio pueda seguir funcionando. Entonces, digo, me parece que acá el rol de los sindicatos, no en todos, pero en algunos, se está privilegiando, se está dejando de lado el oído de su pueblo, ¿no? De quienes los están representando por, tal vez, arreglos o intereses más en beneficio de unos pocos. Trabajadores que, en definitiva, son los que tienen voz y el punto está en saber hacerse escuchar, porque los que supuestamente los representan en los sindicatos son trabajadores elegidos por ellos mismos, los gobernantes que tenemos son elegidos por los mismos trabajadores también. Exactamente. Se trata de hacer escuchar la voz, en definitiva. Exactamente. Mira, por último, ¿no? Esto que decimos que es tan importante el rol de los sindicatos, y más cuando el tema del trabajo, decimos las paritarias, este arreglo que se hace a comienzo de año, para no perder el poder adquisitivo en términos económicos de los trabajadores. Esto que se está escuchando hoy en día, de que a lo mejor no se van a establecer paritarias de acá, estos próximos dos años, en donde la inflación, que afecta tanto nuestro bolsillo, no se ve tan estabilizada como tal. Digo, a mí me parece que los sindicatos, el rol fundamental es seguir defendiendo el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Entonces, me parece importante su rol en esta situación económica y social del país. Una vez más, Gustavo, finalizamos la columna con muchas puertas abiertas, para seguir abordando el tema del trabajo desde la perspectiva de la economía. Así que, por supuesto, te invitamos para la semana que viene. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, les voy a reiterar esto, ¿no? Gracias por el espacio y por poder compartir con la gente, tal vez en un lenguaje cotidiano, algo que aprendemos técnicamente. Esa es la riqueza para nosotros. Gracias, Gustavo, por tu presencia. Gracias, Gustavo.